Quisiera saber, en un show tuyo, ¿qué tipo de música podemos escuchar? El repertorio mío, en realidad es... Yo soy muy universal en cuanto a los géneros. Todo tipo, de tanto, puedo cantar... Déjame decirte... O sea, puedo cantar perreo, como llaman ahora. La música Maluma Baby. Opa. O sea, música Jalaba y Palo. En la vida conoce... Todo eso. Y música Leandro Sanz también. Ya lo ves que no hay dos y tres. Que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Es un show muy variado. Pero bien, de mí aunque sea, diga que algo queda entre nosotros dos. Lindo, ¿ah? Esa es de mis artistas preferidos, en realidad, Leandro Sanz. Y Luis Miguel... En fin, tengo... Lo que se les ocurra pedirte. Tanta música de salsa merengue, cumbia. Todo, todo porque yo amenizo eventos privados, matrimonios, cumpleaños, entonces fiestas de amigos y de ahí te piden de todo, ¿verdad? Tiene salsa, tiene merengue, cumbia, baladas, plancha. Claro. Y hasta un poquito rockcito y toco guitarra eléctrica, santana, música así, entonces... De todo un poco. De todo un poco. Si quisieran contratarte, ¿a qué números? Bueno, mi número siempre ha sido el 8391-2155. Ahí estoy para servirles con muchísimo gusto. Ahí, ese mismo que está en la pantalla, 8391-2155. Estoy a la orden para ir a cualquier lado, para ustedes... Lo soliciten. No le vayan. Y bueno, ya vimos que el repertorio es bastante variado, muy... Abarca muchos géneros, así que te pueden pedir gustos, digamos. Claro que sí, claro que sí. Desde algo muy sensual hasta una cumbia. Ya lo escuchamos, no solo yo, ahora ustedes también en casa. Así que ya sabemos que de todo un poquito... ¿Qué nos vas a cantar ahora? Bueno, voy a cantar esta otra canción. Es una canción original de Jean Paul, amigo mío, músico, gran músico. Él es chileno y vive aquí hace muchísimos años, ya más tico que todos nosotros. Y compone... Bueno, Jean Paul fue compañero mío en el grupo La Banda. Luego de cuando tuve el grupo Calor, muchos amigos que conocen, colegas. Colegas, este, digamos, tuvimos el grupo 20 años, o sea, entonces con calor. Imagínense los años que tengo que conocer a Jean Paul. Además, yo era como chico, como de 15 años creo que. La primera vez que conocí a Jean Paul, yo estaba empezando la música y yo... Entonces, a él me encanta como compone y esta canción que se llama Tarde o Temprano, es como de esas canciones que te llegan hacia el alma sentimentalmente. Interesante.